Hola, bienvenidos y bienvenidas a la clase número 3 de fotografía impartida desde la Casa de la Cultura Lavarquereña de Sabaneta. Esta clase va a ser un poco más corta porque complementa la que vimos la semana pasada de iluminación. En esta ocasión vamos a ver otros dos tipos de iluminación conocidas como clave alta y clave baja. La clave alta es un tipo de iluminación donde se usa fondo blanco en la fotografía, cierre retrato, la persona debe tener prenda blanca también, de modo que casi que se funde con el fondo y la iluminación es muy envolvente, o sea hay mucha luz, es muy envolvente y no genera contraste. La otra iluminación que vamos a ver se llama clave baja, la clave baja es lo contrario, se usa fondo negro, la ropa también oscura, la iluminación solamente da en una parte por ejemplo del rostro, entonces es como más controlada y si genera contraste. Para lograr este tipo de iluminaciones, pues claro que es más fácil si tenemos una luz que podamos controlar y una cámara que nos permita todo el manejo manual, pues como la mayoría trabaja con celular en esta clase, yo mostraré con el celular el trabajo, usaré en un momento una luz artificial pero que es un bombillo pues que no me permite subir y bajar esa iluminación y haré otro con iluminación natural, ustedes pueden escoger con cual trabajan mejor o con cual lo logran y al final haremos una pequeña edición en Lightroom para terminar de completar el ejercicio como debe ser. Bueno en esta siguiente parte les voy a mostrar como es la iluminación en clave baja, donde se usa fondos oscuros, ropa oscura, solo una iluminación y ahora voy a cerrar entonces toda esta otra fuente de luz y acá me está dando la luz de una ventana y voy a usar esta lucecita que es la que usé en la clase pasada, esta lámpara y vamos a tener Moreno José de Modelo. ¡Gracias! Bueno aquí voy a hacer otra clave baja pero con autorretrato, ya hice uno con luz artificial, les voy a mostrar este con luz natural, entonces tengo allá la ventana, yo ahora voy a abrir un poquito la ventana que me dé solo una parte de luz a mí pero para que no le dé al fondo porque necesito que quede completamente oscuro, puse esta barrera, entonces cuando yo abro esta luz solo me va a dar a mí una parte, voy a apagar esta luz y ya les voy mostrando como lo voy haciendo aquí desde el celular. Y bueno aquí doy luz, doy un poquito de luz, ¿cierto? que solo me dé a mí. Acá les voy a mostrar la clave alta pero con luz natural, entonces tengo la cortina que está haciendo que la luz sea más suave, la luz que entra por la ventana, voy a poner este flex acá para poderme iluminar un poco mejor porque la iluminación debe ser muy pareja. Y hago la foto con el celular y también desde acá le doy un poquito más de exposición. Pero la idea es que la luz sea muy envolvente y que haya muy poco contraste. Gracias. 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 Desbloqueado. Cuando yo vaya a recortar, él me lo va a hacer sin cambiar el formato, la forma. ¿Cierto? Va a seguir siendo con la misma forma. Y si lo desbloqueo, yo puedo hacer ese recorte libremente. Si le doy doble clic, al interior de la foto me lo pone como estaba al inicio. Voy a recortar un pedacito aquí arriba. Y le doy al chulito de arriba al lado derecho. Listo. Ahora les voy a mostrar como lo van a compartir desde acá al Classroom. Le dan en el logo de arriba, que es para compartir. Dicen compartir en. Vienen a Classroom. Se fijan que el correo, el correo con el que se inscribieron, quedaron inscritos en Classroom, debe aparecer abajo. Si ese no es y lo tienen que cambiar, le dan ahí. Y acá pueden cambiar por el que necesiten. Adjuntar tarea. Le dan aquí arriba. Y aquí les va a aparecer las tareas que estén pendientes para entregar. Aquí escogen en la cual lo van a subir, que en este caso sería clave alta, clave baja. Acá arriba pueden poner un comentario de clase si lo necesitan hacer. En la parte de abajo que dice tu trabajo, en el loguito cuadrado. Le dan ahí. Y aquí ya está agregada la fotografía. Esa primera que ven ahí ya está agregada. Si necesitan agregar la otra, pues solamente la van dejando ahí y ya queda asignada. Y vuelven y traen otro. Y cuando ya estén listos los archivos, le dan en entregar. Entregar. Y ya quedó entregada. Ahora voy a escoger la de clave baja. Acá tengo tres que me funcionan bien. Voy a escoger la que tiene más luz para que veamos cómo podemos ir eliminando el fondo. Para que el fondo no quede tan iluminado. Vengamos a color. La ponemos a blanco y negro de una vez. Luego venimos a la iluminación. Le dice luz. Y vamos a ponerle negros. Ponerle negros para ir eliminando la luz del negro de atrás. Voy a bajar un poquito la exposición. Y le subo a las iluminaciones. Y un poquito a los blancos también. Menos sombras. Y bueno, después vengo a efectos. Un poquito textura. Un poquito de claridad. Vamos a enfocar. Y le doy borrar un poquito de niebla. Y le doy borrar un poquito de niebla. Se lo voy a dejar. Luego vengo al recorte también. Lo voy a dejar por ahí. Chulito de arriba. Y lo mismo. Compartir. Desde acá. Por eso no pueden darle. Enviar a la tarea. Si aún les falta algún archivo. Porque cuando entran acá. Ya no les va a aparecer la posibilidad de entregar. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si han hecho eso. Entonces. Entran al Cloudroom. Vienen a la tarea. Vienen a trabajo. Y dice anular. Anular la entrega. Y ahí no se les va a quitar la fotografía que ya agregaron. Pero van a poder adjuntar la otra. Entonces. Vengo otra vez aquí. En Lightroom. Donde tenía la foto que iba a entregar. Ahí me queda guardada en la biblioteca. No se me pierde. Vengo acá a compartir. Otra vez. Otra vez. Cloudroom. Voy a ir a la tarea. Ahora si me aparece. En la parte de abajo. Agregar. Y ya está agregado el otro archivo. Ahora ya tengo los dos archivos que voy a enviar. Ahora si le puedo dar entregar. Volver a entregar. Y listo. Queda entregada la tarea en Cloudroom. Bueno. Con estas dos formas de iluminación. Y la edición que le van a hacer en Lightroom. Harán ustedes el trabajo. Me envían. Mínimo. Dos fotografías. Una por cada. Modo de iluminación. Y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.